Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y este es mi canal de manualidades. En el vídeo de hoy vamos a reciclar un tubo de cartón y unas latas de atún. Lo primero que voy a hacer es con este abrelata especial quitar la parte de arriba de la lata, que es la parte cortante, y dejar la lata sin filo. Con este arito que retiramos de la lata podemos hacer otra manualidad, pero ahora no, la vamos a guardar para otra manualidad. Una vez retirado el arito cortante, vamos a limpiar las latas con un poquito de alcohol y un algodón. Una vez limpias las latas, las voy a pintar con un bloqueador de óxido o una imprimación para metal. Como el tubo es muy grande, voy a cortarlo a 13 centímetros. Para ello voy a hacer unas marcas con una regla. Después de unir todas las marcas, trazo una línea y va a quedar un tubo de 13 centímetros. En la otra esquina del tubo he marcado a 10 centímetros, así que me quedará un tubo de 10 centímetros y otro de 14, y uno en el centro. Y con un cúter lo corto por las líneas marcadas. Ya tengo los tubos recortados y ahora lo voy a lijar con una lija para que el corte me quede completamente recto. Marco la circunferencia de las latas en un cartón, dos circunferencias, y después la recorto. Con silicona caliente he pegado las dos circunferencias de cartón en la base de las latas. Ya tengo mi composición hecha, va a quedar algo así. Los tubos del de 14 centímetros, el de 10 centímetros y el trocito sobrante y las latas de atún. Las voy a pegar con silicona caliente sobre un trozo de cartón. Ya tengo todos los elementos pegados y ahora voy a marcar el borde más un centímetro. Como veis en la imagen, lo que estoy marcando es la silueta de la figura más un centímetro. Una vez que la haya marcado, la voy a recortar por ahí. ¿Veis? Ya la tengo recortada y ahora la voy a pegar sobre otro trozo de cartón para hacerla más. La voy a marcar con un lápiz de la silueta en el cartón de abajo. Con un cúter o una tijera la voy a recortar. Ya tengo recortada la silueta y ahora la voy a pegar con cola blanca. Voy a tapar todos los bordes con cinta de carrocero o cinta de pintor. Como veis, ya he sellado todos los bordes con la cinta de carrocero. Y ahora con este molde de cuerdecitas y porcelana fría casera voy a hacer muchas cuerdecitas. Tenéis el vídeo en el canal de cómo hacer esta pasta. Se llama tipo polimérica y es muy barata y muy fácil de hacer. Para que no se pegue en el molde yo siempre pongo un poquito de harina de arroz. También podéis poner maicena o polvo de talco. Así no se pega la masa al molde. Como veis, estoy haciendo unas cuerdecitas y con ellas voy a forrar los bordes de los tubos y las bases. Pegaré la porcelana fría a los tubos con cola blanca. Como veis, es muy fácil. Simplemente forrar con la cuerdecita de porcelana fría los bordes por arriba y por abajo. Ahora vamos a pintar la pieza con pintura a la tiza en color negro. Pintaremos el interior y el exterior. Ya se ha secado la pintura negra y así ha quedado. Ahora con pintura acrílica de color blanco y la técnica del pincel seco vamos a pintar toda la pieza por la parte exterior. La técnica del pincel seco consiste en mojar el pincel en pintura y descargarlo lo máximo posible. Pasando muy suavemente el pincel por la pieza, pero dejando muy poquita pintura. Muy suave y sin apretar el pincel. La técnica del pincel seco consiste en mojar el pincel en pintura y descargarlo lo máximo posible. Pasando muy suavemente el pincel por la pieza, pero dejando muy poquita pintura. Muy suave y sin apretar el pincel. Muy poquita pintura. Os debe quedar algo así. Con pintura acrílica de color rosa y la misma técnica del pincel seco vamos a dar un toque rosado. A continuación vamos a utilizar la pintura de acrílica dorada. En la técnica también del pincel seco y sobre todo vamos a dar en las cuerdecitas de porcelana fría. Para decorar este trabajo voy a utilizar esta servilleta de flores pequeñas. Para el decoupage vamos a quitar las dos capas blancas de detrás de la servilleta y nos quedamos con la capa decorada. Con un pincel y un poco de agua vamos a ir separando las flores por ramitos pequeños. Vamos a ir rompiendo la servilleta, marcando el contorno y rompiendo con el pincel húmedo por donde queremos cortar la servilleta. Ya tengo la servilleta recortada y con el pegamento de glitter de American Decor la vamos a pegar en la pieza. Voy colocando las pequeñas florecitas en su sitio. Voy a colocar estas pequeñas en la latita de atún. Y con el pincel cargado de pegamento las voy a ir pegando, pasando el pincel suavemente por encima de la servilleta. Coloco la servilleta en la zona donde creo que va a quedar más bonita. Y con el pincel cargado de pegamento, con pinceladas largas desde el centro del dibujo, voy pegando la servilleta. Aplicando las pinceladas por encima del papel. De esta manera voy a ir decorando toda la pieza. Si te gusta este vídeo, suscríbete y marca la campanita, dale a me gusta y comparte este vídeo en tus redes sociales para que llegue a muchísima gente. Y una vez seco el decoupage, fijaros que bonito está quedando mi portalápices. Y ahora el paso final será aplicar una capa de barniz. Y una vez seco el barniz, ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado. Y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales, ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo. Y ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!